¿Cree que existen humanos capaces de moverlo todo? Superhombres con una fuerza extraordinaria que hasta parece imposible de creer. ¿Quiere conocerlos? Por ejemplo, tenemos a este Silvio que con su fornido cuerpo fue capaz de arrastrar un tren de 150 toneladas. ¿No lo cree? Y si eso le pareció increíble, espere a ver a este ruso que con su pelo logró mover una locomotora unos 50 metros. Y adivine qué, el hombre tiene 80 años, una prueba de que la fuerza proviene de la cabeza. Pero eso no es todo, porque este hombre logra arrastrar este tren solo con sus dientes. Y otra prueba de fuerza a la boca es la que tiene este británico, que solo con su lengua logró levantar 11 kilos en pesas. Un, dos, tres, cuatro. Un verdadero superhombre, al igual que el siguiente. ¿Por qué? ¿Imaginó que con sus párpados podría levantar peso? Bueno, este chino lo logró. Mírelo. Cuando voy. Perfecto. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Ok. Ok. Y otros fortaciones que vienen a demostrar su fuerza son estos tres italianos, quienes lograron dar vuelta 10 autos en el menor tiempo posible. De partida de la prueba italiana, son 350 kilos de hombres, de músculos humanos. ¡Mamá, mía! Que son los de este auto, guarda tu mano, que me partan. Le giran como ese postre de cartapesta. ¡Mazzo! En este caso, dos hombres se elevan contemporáneamente, y el tercero reaccionó la prueba. Termina la prueba. Y como todos estos superhombres hacen gala de su fuerza, quisimos incluir la rapidez. Porque este estadounidense es el más rápido del mundo, pero en comer completos. Si los otros requerían de cuerpos trabajados, este solo necesitó concentración y mucha hambre. ¿Y usted cree que puede llegar a superarlos? Cuando pensamos que estamos locos, les aseguro que no somos los únicos. Es más, quedamos como simples novillos, novatos, unos verdaderos ingenuos loquillos. Cuando observamos lo que hacen nuestros amigos foráneos. En este caso, nos centramos en los concursos y campeonatos más insólitos del mundo. Si bien el más famoso que llega hasta esta parte del mundo es la Corrida de Toros en Pamplona, integramos en otras insólitas celebraciones y curiosos concursos, de los cuales quedamos realmente impactados y más de una sonrisa nos han sacado. Como por ejemplo, la que se realiza una vez al año en Inglaterra, que consiste en correr tras un queso rodante en bajada, lo que trae consecuencia a una gran cantidad de lesionados. Pero miremos lo entretenido e insólito que es. Luego tenemos a este singular campeonato mezcla entre ternura y total locura. Campeonato de quien hace llorar más a un bebé. Torneo que se hace con sumos y ha escuchado bien estos gorditos regalones del Japón y se ha convertido en una de las festividades más folclóricas de Tokio. Amén. A continuación le presentamos una competencia que no lo dejará indiferente. ¿Se imagina sumergirse en un riachuelo pantanoso con mezcla de barro y agua servida? Bueno, esto es lo que hacen en Gales. Todo por el honor y un simbólico trofeo. ¡Ready, go! ¡Gracias por ver el video! Ahora viajamos a Hungría, donde se realiza cada año el Miss Mundo Cirugía Plástica. Sí, tal cual como suena, las competidoras todas deben tener al menos tres notorias cirugías en el cuerpo y gana la que mejor resultado ha obtenido de ellas. Avísenle a sus amigas por si se quieren escribir. Por último, algo que inevitablemente nos gusta a todos, nuestro placer culpable, el comer. ¿Sabe usted quiénes son los campeones mundiales, los comilones que en menor cantidad de tiempo se pueden comer hasta un pollo completo? Bueno, en Brasil se realiza a todos los años un concurso con gran cobertura de prensa que da a conocer al ganador. ¡Nada como un delicioso peru de Natal! ¡Ole o respeto, rapaz! ¡Sem pinhadinhas de duplo sentido, por favor! ¡O campeonato mundial de comer perus de Natal tem concorrentes de peso! ¡Ole o tamanho da criança! ¡Y ahora, los desafiantes! ¡Mas, es esa ahí mismo! ¡¿É ahí? ¡Tiene certeza? ¡Túdo bien! ¡O grupo de comilones se ajeita! ¡Está valendo! ¡De cara, el bolo fofo sai comendo todo! ¡Y lá va el pneu de trator, mostrando todo su talento! ¡Y a menina de lado, hein! ¡De disposición! Y el resto de la gente, solo en comilancia, varios concorrentes, ¡más, espera ahí, espera ahí! ¡Bom, deja para allá! ¡Sigue el juego! ¡Caramba, hay una mujer medio extraña ahí también, ¿no? ¡Mas, todo bien! Al ganador no lo recomiendo llevarlo de invitado a una cena familiar. ¡Hágame caso porque le faltará comida! Bueno, esos han sido cinco de los concursos, campeonatos y celebraciones más curiosas e históricas del mundo. Para que cuando nos sintamos un poco locos, sepamos que los chilenos somos apenas unos ingenuos e indefensos. Solo somos apenas unos loquillos.